un servidor de http inyector para claro colombia con duración de un mes bueno lo primero que ya saben es ir a configuraciones más 3 móviles nombres de puntos de acceso en otro aparece apn el apn tiene que estar en wap.concel.com.co una vez hecho eso abren http inyector si no tienen la aplicación en la descripción del video esta más los servidores bueno van a configuración importar configuración y donde sea que hayan guardado los servidores el servidor lo cargan para que se cargue van a configuración van a establecer dns dns personalizado y ponen 208 67 228 67 222 22 228 228 228 228 228 228 238 238 234 248 249 259 268 269 279 289 279 289 26 28 30 por 30 días como pueden ver ahora vamos a probar si funciona vamos al messenger vamos a que conecte como ven ya esta conectado aparecen los conectados vamos al ngador hacemos una búsqueda cualquiera vamos a que cargue como ven ya ha cargado bueno amigos espero que les sirva comenten suscribanse para mas servidores asi eso me ayuda a crear mas asi que prueben este servidor y comenten y no olviden unirse al canal de telegram para cualquier duda o una pregunta o la ayuda que necesiten ahi podre colaborar como ven ya llegan las notificaciones de telegram telegram entonces ya tenemos internet y por un mes bueno amigos muchas gracias ah